Yo soy cliente de la Edita, ya creo que 14 ediciones. Esta es mi primera edición internacional aquí en Coyoacán, y estoy feliz, estuve a punto de no venir, pero uff, me cagaría en Dios si no hubiera venido. Estoy muy feliz de estar aquí, he conocido gente fenomenal, hubo un intercambio tremendo de libros, papeles, fluidos, sonrisas, miradas, contatos, y está lindo este intercambio, estás promoviendo la internacionalización, la descentralización de la Edita, y que podamos, desde el idioma español, hacer una gran comunidad de creadores libres y gente que, como Goico que ahora acabamos de ver, que tiene una voz particular, propia, y no sé, a subir todos los datos posibles, todos los olores, todos los versos posibles, y a ver lo que podemos producir a partir de esto. Muchas gracias. 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 Gracias.